Compare Foods y Family Supermarket en Trenton, te traen arroz canilla 20 libras 3 por 14.99 con compra, pernil 79 centavos la libra, galón de leche 2.69, huevos medianos 89 centavos la docena, sodas 12 latas 3 paquetes 11.99, pechuga sin hueso 1.49 la libra, harina maseca 2 por 4 dólares, malta goya 10 pack 3.99, aceite masola el galón 3 por 14.99 con compra, chépate más pagando menos en Compare Foods y Family Supermarket en Trenton, donde te recogemos y te llevamos la compra gratis. Gracias por ver el video